Hola, estamos aquí ya en el aula con los alumnos que habíamos dicho que van a hablarnos de los trabajos que habían hecho relacionados con el tiempo libre y bueno, vamos a tener una conversación con ellos para que nos cuente su experiencia. En primer lugar, dirigirme a vosotros para agradeceros que nos habéis invitado a estar aquí en vuestro centro, en la Escuela San José, porque nosotros, bueno, somos de Plan Municipal de Drogos de Petrencias y de la Fundación de Ayudados por la Provinción. Entonces, entre nuestras actividades, trabajamos mucho con centros escolares haciendo programas de prevención del consumo de drogas. Uno de los temas que más se aborda, por lógica, porque es un tiempo libre, el tiempo de ocio. Y este año, pues Chimo, vos, que es nuestro profesor, nos ha enviado los trabajos que habéis hecho, nos han parecido muy interesantes y hemos decidido que merece la pena que los conozca más gente y que nos conozca que hacéis una entrevista cara a cara para que vosotros nos contéis de primera mano cómo habéis vivido la experiencia y qué os ha aportado. Entonces, pues la primera pregunta que me gustaría haceros es que nos hablarais un poquito de cómo se hizo el planteamiento dentro de lo que es la asignatura del tiempo libre, cómo se os hizo el planteamiento para que vosotros queréis hacer cada uno un tema diferente. Buenas, yo soy Julián, ¿vale? Nuestro trabajo ahora es sobre el hip hop en Campana, ¿vale? En nuestro barrio porque se lo organizó un compañero, ¿vale? También está muy metido en la cultura esa y nos parecía bueno porque son cosas que vemos habitualmente por la calle, ¿vale? Y no sé, pues eso. Y decidimos darle el trabajo, sí, sobre ese tema. Muy bien. Luego seguimos con la mano que queréis de empezar uno de los trabajos. Había otro tipo de temas también, ¿no? Sí, bueno, o sea, yo soy Julián, ¿vale? Nosotros vimos los temas que nos había propuesto Chimo sobre... Hablarnos de ellos y decidimos hablar sobre nuestro barrio, sobre Campana, porque aparte de que vivimos allí y tal, pues... Es un barrio grande que nos gusta, donde pasamos muchísimo tiempo cuando salimos con los amigos y tal. Y entonces, nos parece interesante reflejar a otra gente, ¿no? Como nuestra vida en el barrio. Muy bien. ¿Y un tercer tipo de trabajo con otra temática había por aquí? Buenas, yo soy Alejandro, pues yo me interesaba el tema de drogas, porque están últimamente cercanas a nuestra juventud, ¿no? Sí. Y para resolver mis dudas que tenía sobre ellas y eso, pues se definen las drogas para hablar de diferentes tipos de drogas, marihuana, heroína, carina, francesa. Y me pareció interesante y las más se han cumplido hasta ahí. Muy bien. Y había... Sí, yo también, soy Raquel y también lo hice de las drogas, porque con dos amigas más. Y elegimos ese tema porque entre los que nos dijeron, era el que más nos llevaba la atención y no sabía saber cuáles sobre ese tema. Muy bien. ¿Alguien más que le quede decir? ¿Alguien más de creado? ¿Por aquí? ¿No? ¿El trabajo lo habéis hecho individual o al grupo? En grupo. ¿Y cómo se puede trabajar en el grupo? ¿Cuáles han sido las dificultades y las ventajas de hacer un trabajo de distinto en grupo? No, yo qué sé, la verdad es que para unas cosas está bien, para unas cosas está, si no sé, lo ves mal, la verdad es que es bueno porque pones ideas en común y tal, y tal, pues, pues, de alguna forma es como trabajar con gente, como que ayudan a hacer el trabajo, a hacer como más dinámico, más divertido. Entonces, no sé, la parte de hacerlo con nosotros, a veces, aquí en clase, que no es que hayamos tenido que quedar fuera de colegio, ¿sabes? Entonces, hacerla aquí en clase, con mis amigos, y eso, pues, no sé, pero es como que nos motiva más a hacer. Muy bien. Y de la temática que habéis elegido, ha sido un grupo moralista. ¿Qué habéis aprendido que no supierais? Pues, por ejemplo, yo de las drogas, pues, he aprendido los efectos de las drogas que causan las personas, los efectos secundarios a largo plazo, y pues antes, a un ejemplo del PSD, que antes corroía las palas y eso. No, está muy bolleta, muy bien. Todas estas cosas que ya no sabías antes de hacer el trabajo. ¿Qué pensáis vosotros de este tipo de actividades, de cuándo se trabaja en este tipo de temáticas, aparte de lo que trabajáis normalmente en las asignaturas? ¿Os gustan hacer este tipo de actividades? ¿Pensáis que son importantes trabajar con el tiempo libre, hacer que penséis sobre qué pasar en vuestro tiempo libre, el impacto con el consumo de drogas? ¿Es importante hacerlo en el colegio? Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque yo creo que sí, yo que soy un psicólogo de la calle, que siempre estoy en la calle, hay un puña de tiempo libre y no tenemos drogas a hacer, pues, a lo mejor rampeamos los que saben, pero a lo mejor no estamos en el bar que apalazcados o en el mar del pueblo. ¿Y qué en vosotros, en vuestro barrio, o en el visto de los trabajos, lo que a mí me ha transmitido es que estáis ahí, como que os sentís muy percibidos al barrio, pensáis que vuestro barrio os da alternativas de ocio? ¿Tenéis cosas que hacer diferencias en vuestro barrio? ¿Qué va? Siempre son las mismas. ¿Qué hacéis? ¿A lo largo de un fin de semana normal? Vamos, en fin de semana, señora, vamos por ahí, por las botas, por las piscis, por los lados de los toros, por la noche de fiesta, por las fiestas, lo típico, yo siempre se madre, pero no es cosa así, si estás graciosa, si tenéis una actividad de fútbol, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, en internet, en Facebook, ¿vale? Si estás por la casa de los amigos y eso. Vale, vale, consejito, cortamos un segundo.